62 añitos, cumple el día de Navidad, me gustaría saber cómo se encuentran. Pues muy bien, me siento como dicen todos los que llegan a mi edad, como un chaval. Es decir, me he hecho una revisión médica y me encuentro muy bien, sin achaques y sin problemas. Y bueno, con una mochila de experiencia que siempre te da. El público entendió muy bien que mi retirada fue una retirada personal, que no fue una retirada de capricho, que no hice publicidad de ella, que me retiré y se acabó. Y la vuelta ha sido de verdad muy agradecida, porque ha sido, te entendemos, vuelves, y aún encima con un espectáculo que según la gente es lo mejor que he hecho. Hay gente que le gusta más el Diablemos o el Bufón del Rey, pero en general es un espectáculo menos fuerte, sí punzante, sí va a dar, pero no deja la sangre encima de la mesa. Al tener que hacer un personaje constantemente, aunque me salga, tengo que volver a él constantemente. El monólogo final nunca es igual. Yo hablo de mis años y de la vejez en nombre de todos, la gente que va siendo mayor. Ese final en el que digo, los dioses no existís, sois un invento, y me quedaré aquí en esta villa esperando que los gobernadores se olviden de mí, porque no les gusta, no sé, decimos las verdades. En realidad digo cosas muy serias, pero al decirles en clave de humor parece como que la inyección duele menos. Y luego es un espectáculo que creo que está muy bien para el momento que pasamos, porque es un espectáculo alegre, con muchas verdades, que irá evolucionando políticamente y ha tenido que cambiar cosas ayer, pero que es vistoso de color, de vestuario, de escenografía, de música, porque creo que es el momento de volver al cabaret, de volver a lo vistoso y al recibimiento muy cariñoso de la gente, y no solamente en mi tierra, sino en Valladolid, en Zaragoza, donde hemos estado. Los golfos de España son todos esos señores de cualquier clase social que se creen los listos y que nos roban, nos engañan, desde el que no quiere hacer una factura, pasando por el que va al paro y no se merece el paro porque trabaja aparte en otro sitio, hasta el banquero que se retira con millonadas, el político que no cumple sus funciones. No solamente son los políticos los golfos hispánicos, es mucha gente que no tiene concepto de patria, que no tiene concepto de país, que no cuenta con los demás, es ego me me y mime conmigo. Entonces realmente este senador romano hispánico que se viene aquí, se viene porque es que en el senado no puede hacer nada, su lucha no vale para nada. Entonces es un poco, viene a España a ver qué ha pasado y se da cuenta que lo que ha pasado es peor que lo que tenía. Además fíjate que al final vuelve a lo mismo, celtas, iberos, gallegos, vascos, catalanes, es lo mismo. O sea, mi espectáculo no es ni de derechas, ni de izquierdas, ni de centro, ni anarquista. Mi espectáculo es un espectáculo para que pensemos y nos riamos de nosotros mismos desde un principio, pero para que razonemos. Mi espectáculo no está dirigido en contra de un grupo político. Porque la clase política española, la gran mayoría no ha estudiado política. Por lo tanto, yo respeto mucho a un albañil, a un ingeniero o a un fontanero, pero ser ministro es otra cosa. Por lo tanto, esos estudios oficiales que se hacen en Francia y en el resto de los países para entrar en política son serios, no son bromas. No nos puede gobernar en un ministerio un señor que sale desachar la tierra. Al igual que el ingeniero no puede venir a cosechar patatas porque no sabe ni el tiempo, ni cómo, ni dónde, creo que cada uno tiene que hacer su papel. El mío se hace reír con crítica al poder, siempre al poder. Yo no voy a hacer una crítica ahora al señor que está en el paro, o una burla a una familia que no tiene para comer. Me parece una inmoralidad. Y todos los grandes cómicos del mundo se han burlado del poder. Groucho Marx de la ópera, de las carreras, del reino de Cachichirandia. Chaplin se viste de pobre para reírse de los ricos. Cantinflas se ríe de los ricos haciendo de pobre. Los Monty Python se ríen de la monarquía y de los poderes. Gila se ríe de la posguerra y de la guerra de una manera tremenda. Cuando la democracia se utiliza para tapar bocas y silenciar, porque aquí no te prohíben, sencillamente te silencian. No te nombran, no apareces en los sitios, no te invitan a los sitios. Y tú dices, ¿qué pasa conmigo si quiero teatro? Pues que no interesas. Es decir, si dijeras, vota fulano, yo me imagino que un partido, que yo dijera, vota tal partido, y pudiera decir que en su partido está un señor que pinta, que escribe, que hace teatro, que lleva teatro, diría, ese tío tan inteligente me vota a mí. Pero claro, cuando la gente que somos independientes no nos votamos, les cabreamos mucho, mucho. Mucho porque les gustaría mucho nuestro apoyo y no lo tienen oficialmente porque no. Y se hacen fotos contigo, todos los partidos y luego las ponen, a veces te borran de las fotos, te pasa de todo. Y ese silencio sí lo pagan. Yo ya he aprendido a que tenía que pagarlos, decir, no me preocupa. O sea, durante un tiempo me lo pasé muy mal y peleé mucho y me enfadaba. Yo he tenido hasta amenazas de bomba y no lo he vendido como propaganda para que se llenen mis espectáculos. Otros sí lo han hecho, bueno, pues yo no, porque creo que no tengo que vender eso. Pero sí es verdad que llega un momento en el que dices, bueno, yo voy a pagar un peaje. Y ese peaje es que me silencien. Ese peaje es que no tenga ningún premio oficial del Estado. Ese peaje es que no tenga ningún premio oficial de Galicia. Ese no importa, pero tengo el mejor premio, el teatro lleno. Claro, cuando el público entra a un teatro a ver a un señor sin que nadie lo invite, sin darle bocadillos y no le dicen aplaudan ahora, pues ese es tu premio. No, porque claro, eso puede durar dos años, pero cuarenta como llevo yo, ya nadie puede decirme que estoy aquí por un favor político. Digo yo, no sé, no, no. De hecho, los periodistas jóvenes que vienen a hacerme entrevistas, como han leído mi currículum y se han preocupado, vienen a verme desde otro punto de vista, ¿no? Vienen a verme con un cierto respeto, valoran mi lucha, mi manera de ser, valoran el que haya sido un homosexual coherente, el que no haya ido con la banderita montando números fregundos y que él se va. Entonces yo creo que es cuestión de coherencia. Una cosa es evolucionar y otra cosa es cambiar de chaqueta. Aquí en este país se equivoca mucho el evolucionar con el cambiar de chaqueta. Ser progresista no significa ir en contra de todo y anular todo, sino progresar y progresar interiormente. Porque yo para qué quiero una feminista a mi lado que lucha en la calle por los derechos de la mujer y luego ella no asume su propia libertad. O para qué quiero un homosexual que va por la calle con una bandera gritando libertad y luego en su casa tiene un comportamiento machista o un comportamiento de mujer maltratada. Ay, yo cocino para mi marido. No me interesa ese personaje porque creo que no es coherente. Igual que no entiendo al cantante que dice que es de izquierdas y luego cobra una burrada por hacer una publicidad de un partido de derechas. Pues no lo entiendo. O sea, son cosas que no... De hecho a mí me han ofrecido actuar en finales de campaña y he dicho que no. ¿Por qué? Porque yo no puedo cobrarte 20 millones de pesetas y al día siguiente ponerte verde. Es que me parece una inmoralidad. Y hay gente que te contesta, no, es que yo soy artista y debo de trabajar con todos. No, cariño, no. Si yo me estoy metiendo con todo esto, no puedo ir a hacerle un mítin a unos señores que están en contra mía. Mira, la vida te... Lo decía ayer, cuando te da una cosa te quita otra, ¿no? Pero te lleva a un camino de libertad que es el tuyo. Evidentemente tú tienes que pagar peajes. La soledad de los hoteles, el no tener hijos o si los tienes estar muy lejos de ellos. Dificultades para el amor porque no puedes estar con tu pareja de una manera continuada. Pero luego tienes, claro, otras partes, pues desde el aplauso, el público en pie, el saber que haces bien. Esa gente que te llega y te dice, Moncho, ayer me reí tanto. De las mejores pastillas que he podido tomar. Estaba deprimida, he llegado a casa encantada. Dices, Dios mío, qué bien, valgo para algo, ¿no? Esa sensación es muy importante. No por tu ego de decir, soy importante, no. Soy necesario, pero no suficiente. Es lo que se decía en matemáticas cuando se estudiaba. El público es un frontón. Y como tiras la pelota, te rebota. Si tú tiras cariño, te devuelven un cariño tremendo. Ayer, que empezó el espectáculo con un público muy frío, terminó realmente con las lágrimas en los ojos cuando yo estaba hablando de mi soledad, ¿no? O de mi silencio. ¿Por qué? Porque cuando se rompe la cuarta pared, y yo la rompo nada más que empezó el espectáculo, se crea un flujo de sensaciones que hace que tú te sientas arropado y ellos se sientan importantes. Yo no desprecio nunca a nadie del público. Hasta el más tonto, el más burro, que veo que no coge las cosas, se las explico de broma, con cariño, pero, ¿sabes? No lo desprecio, ¿no? Porque el público te soporta más una impertinencia, te soporta más una grosería que una pedantería. La pedantería no te la toleran. ¿Cuál es la cosa más bonita que le ha dicho un espectáculo? Uf, tantas. Mira, una vez entró una señora en el camerino con una amiga y le dijo al manager que me quería tocar la cara. El manager dijo, mejor le va a pegar. No, no, es que necesito tocarle la cara a Moncho. Bueno, pasa el camerino, me da un par de besos, un abrazo y me dice, ¿puedes cerrar los ojos? Digo, sí, y empezó a tocarme la cara. Entonces yo le dije, ¿es usted ciega? Me dijo, no, Moncho, pero me voy a quedar ciega en un mes, mes y medio y quiero llevarme tu cara en mis manos para cuando vaya otra vez a verte saber cómo eres. Bueno, me han dicho cosas. Una madre que se venía de Valladolid a Palencia y que tenía una depresión muy grande y que un día viendo mi televisión se echó a reír. Y el marido y las dos hijas, pero cómo. Y siempre que me oía por la radio y pues que por lo visto le fui quitando esa depresión que ella decía. Y dejó a su familia en Valladolid para ir a verme a Palencia. No tenía mucho dinero, pagaron el viaje y cuando se abrazó a mí me dice, no sabe lo que le debo. Le debo la vida porque sin usted no hubiera vuelto a reír. Entonces esas cosas te dejan, como diciendo, Dios mío, la de cosas que haces sin tú saberlo. Necesitamos que nos hagan caso. Y cuando alguien que está en un escenario y lo aplaudes, luego te recibe en un camerino con cariño, en ese momento eres tú la importante. Y eso hay gente que lo necesita mucho, saberse querida o importante. Hay gente que te besa, no me besa la mano, por Dios. Pero no me haga esto. Sí, 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 usted para mí es... Entonces, bueno, gente que le trae a sus hijos, que son homosexuales y no se lo han contado. Y a lo mejor te dice el padre, mire, le dejo con mi hijo porque a mí no me quiere contar una cosa, a ver si se la cuenta usted. Entonces dices, bueno, ya que yo no soy el psicólogo, ni el psiquiatra, ¿no? ¿Cómo le gustaría ser recordado con los pasos de los años? Sí, como un hombre que hizo feliz a los demás. Yo seguramente miré por la Arnoya, como fueron mis padres, en Cenizas, pero yo ya estoy en las enciclopedias, ya estoy en los interneses, pero el recuerdo de la gente no es un libro, ni es una emisión de internet o una televisión. Los que escriben quedan sus libros, ¿no? Mío no pueden quedar vídeos porque reírte en un vídeo, pues no es lo mismo. Pero sí, 40 años creando sensaciones de felicidad, de ternura, de ver a la gente que le cae una lágrima y que se emociona y que dices, Dios mío, estoy consiguiendo que pasen de la carcajada a la emoción vivida, ¿no? Eso no tiene precio. Y luego además yo en estos años últimos he aprendido a dejar un poco, y aún tengo que dejarlo más, ¿no? La mochila que llevaba, llena de cargas, de cosas que no merecían la pena, y he vuelto a recuperar mi vida más íntima, más personal. Yo camino por la calle como todo el mundo, no tengo un coche lujosísimo, tengo mi casa bonita, es mi casa, es mi mundo, pero dije cuando me despedí que prefería un café con un amigo que champán con gilipollas. Entonces, realmente lo estoy consiguiendo, ¿no? Creo que uno de los mayores problemas que tiene el artista, por el todo ser humano, es el ego. El ego mal llevado es tremendo y puede crearte unas sensaciones horribles. Yo nunca le he tenido envidia a un compañero. Al revés, me encantan que los compañeros triunfen, que a veces hay que haber alguno que la gente no le aplaude y que me miraban a mí, a ver si me ríe, y yo me reía para que me sudan las manos de los nervios. Yo no entiendo el artista, que va a ver a otro, bueno, no está mal. No, no... Yo sé, como dije ayer, la envidia siempre es mala. Ay, es que es una envidia... No, una envidia buena es mala. No te mates. Es mala, se acabó. No, no te mates.